Un paréntesis y nos vamos ya de lleno a relajarnos un poco porque es viernes y ya está con nosotros Arturo Pocho Prieto y José Galarza, Chachi, Chachi, conocido como Chachi, ya está. Integrantes por supuesto del Grupo Río, señores, ustedes que han escuchado, a ver, la universidad, todo estaba bien, lo peor de todo, también es una canción emblemática, quien no la ha cantado en los conciertos, en las verbenas de universidades, ellos están aquí para contarnos lo que se viene para el Grupo Río y la presentación en el Gran Teatro Nacional, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, ¿cómo están? Muchas gracias, ¿cómo estás? A ver, Pocho y Chachi, para hacerlo más fácil, Pocho y Chachi. Para hacerlo más fácil. Casi 40 años, casi 40 años en escena, el secreto para mantenerse vigente con esta generación que va cambiando de gustos incluso. El secreto es llegar puntual a las entrevistas como nosotros. Y además, y a los conciertos. No, no sé, claro, a todos lados que vamos corriendo de acá un show ahorita también y que siempre nos ha gustado la música, a nosotros somos felices en el escenario y ahora estamos súper felices porque estamos presentando un show súper especial para el 6 de mayo en el Teatro Nacional. Gran Teatro. Gran Teatro Nacional, este 6 de mayo y ya quedan poquitas entradas que entren a Teleticket, quedan muy poquitas, estamos al 90% vendidas, estamos contentos, preparando un show muy especial y aparte vamos a presentar canción nueva también. Sí, vamos a presentar una canción nueva que justo la vamos a estrenar el 1 de mayo, la estrenamos con su videoclip. Tú y yo. La que nos llama Tú y yo, exactamente. Y esperamos que les guste a todos esta nueva canción, que también la vamos a hacer seguramente el 6 en el Gran Teatro Nacional. Y mañana, hoy ya tocamos, aquí nos vamos a un show y mañana estamos en Cusco y regresamos el domingo, así que quizá nos crucemos con Toledo en el aeropuerto. A ver, ustedes han estado desde 1983, 85, han visto de todo en el escenario político. Sí, sí, sí. ¿Cuánta relación hay entre la política y el rock? ¿Cuánta relación? Relación, hay un vínculo, hay cierta, digamos, afinidad por cada situación política que han visto. Ustedes se han sentado y han dicho, ok, nos inspiramos en esto y armamos esta canción. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos muchas canciones. Hay una canción de nosotros que se llama, por ejemplo, Mi Partido lo hará, Políticos, que la sacamos el año ochenta y tantos y que habla acerca de la política y está tan viva como lo que ocurre ahora, ¿no? Y siempre nosotros hemos hecho canciones. Hemos hecho una canción que se llama Revolución, que habla con el terrorismo, porque hemos vivido toda esa época, ¿no? Entonces hemos transmitido eso en varias canciones. Hay muchas canciones que... Hay una canción que se llama Palacio y Justicia también, ¿no? Que la gente de repente no la ha podido escuchar porque obviamente se centraban más en los éxitos, ¿no? Pero... La universidad, ¿cómo se crea? O sea, ¿cómo fue el proceso de sentarse a escribir? ¿De quién fue la idea, digamos, un poco...? ¿Cómo trajo la idea un día? Tengo una idea y ya tenía la frase que era estar en universidad es una cosa de locos y creo que de ahí todo lo demás fue desarrollar solamente qué cosa pasaba en esa situación. Nos divertimos mucho, ¿me acuerdo? Sí. Y es un himno, ¿ah? Sí. En pocos momentos salen los tres. En pocos momentos sale todo, ¿no? Sí, pues sí. Él estaba en artes plásticas, yo estaba en arquitectura, Cucho estaba en derecho. Así que en conversaciones prácticamente riendo nos fue que empezamos a armar las frases y nos faltaba el coro solamente, ¿no? Entonces, el coro era lo que nos demoró un poco y luego un día se me ocurrió hacer el coro este, el O, 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 porque era para que cante todo el público, ¿no? Y bueno, así fue como nació esta canción. Ahora, sus primeras presentaciones, ¿dónde eran? Cafés, esos lugares en el centro de Lima. Nosotros como Río no hemos tenido ninguna presentación, digamos, te podría decir, como grupo amateur. Nos sorprendió mucho lo que se conoce como éxito porque habíamos estado ensayando en la casa de mis papás, ahí nosotros hacíamos nuestras cosas hasta que tuvimos la oportunidad de sacar las canciones. Y Televidente, que fue la segunda canción de Río, fue un éxito tan fuerte que de pronto nos dijeron, ya, tiene que tocar acá, acá, acá. Y para nosotros fue bacán porque de la nada ya estábamos tocando en la Plaza de Hacho. Pero de frente nos mandaron al estadio, al equipo, al estadio. Claro, y fue un proceso bacán porque de frente al ámbito. O sea, de frente a eso, de frente a la piscina. Y bueno, fue un poco bacán porque nos permitió ser nosotros mismos porque no tuvimos tiempo de crear un vestuario, nada. Crear un vestuario, una marca. No, nada, nada. Tal cual, así. Y hasta ahora tenemos esa libertad, ¿no? Y creo que eso ha sido algo que ha reconocido el público de ustedes, ¿no? A pesar de los años y demás, pues se mantienen esa libertad. Pocho, la sensación que ustedes tienen ahora que van a tener un nuevo escenario, que es un gran escenario, que es el Teatro, el Gran Teatro Nacional. ¿Cómo se están preparando? ¿Tienen, digamos, ya en mente cuál va a ser el show? Sí, mira. ¿Qué es lo que busca el público ahora? Este es un evento muy especial para nosotros porque es la primera vez que vamos a tocar en el Gran Teatro Nacional como Río, ¿no? Hemos tenido una presentación anteriormente acompañando al Coro Nacional de Niños, pero esta vez como Río es la primera vez. Entonces estamos preparando un show muy especial con muchísimas canciones, más de dos horas y media de show. ¡Guau! Y este... ¿Y las entradas dónde las pueden encontrar? En Teleticket. En Teleticket, pero ya están casi, casi, ya están más del 90% vendidas, así que estamos invitando a los que faltan para que las puedan adquirir. No se lo pierdan porque realmente es un show muy... Estamos trabajándolo muy bien. Hay una sección de vientos, una sección de cuerdas, percusión, coros... O sea, un poco sinfónico, ¿no? Videos, o sea, están trabajando sobre una cosa muy bonita para poder disfrutar esa noche. Está con nosotros Alan Díaz porque en minutos nada más arranca el bloque deportivo con Alan. Alan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí estamos con los chicos de Río. No, pero por favor, si yo soy amante de la música de Río, Valeria, por favor. De la música de Río, no más, Valeria. ¡Bájate una, Alan! No, estar en la universidad es una cosa de locos, ¿no? ¡Por favor! Estar en la universidad es una cosa de locos, no quiero estar más en la universidad, es una cosa de locos. Por favor. ¿Cómo están los muchachos? ¿Todo bien? Se van ahorita al Centro Convenciones de Barranco porque tocan con Raúl Romero. Correcto. Va a ser un tonazo a las 10 y 15, debe estar arrancando 10 y media. Sí. Nos puede encantar un poquitito nada más de la universidad. A ver, a ver. Claro, Luis. Acá. Ese va a parar, Alan. Vamos ahí. Cambio. Estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una fiesta de monos. 12 años en la medicina. Terminal y plano una oficina. Cambio. Y no logras encontrar trabajo. Sirve muy poco ser profesional. Las cosas me han salido mal. Me raya esta universidad. Oh, 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 cosa de locos. Con tanto esfuerzo ingresaste. Oh, 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 cosa de locos. Y ahora te reventaste. Ahí está. Regresamos con Alan 10, que ya está, pues. ¿Ya te, el ánimo? ¿Cómo está? No, la música de Río perdura en el tiempo, ¿no? Por eso son cracks. Sí, claro. Son los mejores. Por eso, por eso, cuando la música perdura en el tiempo, porque son extraordinarios. Y lo son. Y lo son. Y tenerlo siempre es bueno. Mira, y todavía están jóvenes, ¿ah? Gracias. Olvídate, están recontra jóvenes. Van a tu ritmo, Alan. Sí, claro, van a mi ritmo.